Hello ladies, estamos una semana más en mi canal, hoy tenemos otro nuevo escenario, os traigo desde mi sitio más íntimo que es mi cama y vamos a hacer un vídeo, que ya tenemos otro, de las cajitas Beach Box vamos a empezar por la cajita de diciembre, yo os cuento un poquito lo que trae y mi experiencia primero de todo, ha traído de regalo este clutch, en tonos verdes terciopelado, purpurina y negro y está bastante bien, todavía no lo ha utilizado, pero bueno, yo no soy mucho de estas cosillas, pero es bonita nunca hasta de más tener un clutch así de este estilo bueno, pues vamos a comenzar con los productos el primero es este de Claret Institute Crema Acondicionadora Antedad he de decir que es mi producto favorito de toda esta caja próximamente, seguramente que haga su compra porque he estado muy contenta he utilizado este producto junto a un shampoo que os hablaré después y he de decir que he notado una diferencia con mi pelo increíble o sea, es totalmente aconsejable después tenemos el Exir Antiestrías vamos a ver, no creo en las cremas antiestrías lo único que sé que si te las quieres quitar te vas a tener que operar entonces no creo en ellas ya he utilizado durante mucho tiempo una crema antiestrías buena y la verdad es que no vi resultado alguno entonces no sé qué deciros la crema está bien, puede dar elasticidad, tiene colágeno lesión de estrías a menor tamaño no lo sé qué deciros yo no es algo en que voy a gastarme el dinero en una crema de éstas he llevado un eyeliner he de decir que es otra de mis cosas favoritas yo que soy muy burra podría decirse para hacerme el eyeliner con este bolígrafo porque parece, bueno, parece un rotulador queda genial y es marca bien te lo deja perfecto yo he quedado encantada después te trae de Absolution pues vamos a ver, es sin más una leche limpiadora que está muy bien, bastante bien yo la he utilizado un par de veces y puedo decir que he quedado contenta entonces quizás por el precio no la compraría porque hay otras que son muy buenas, más baratas pero está bien dice aquí que es de Agricultura Ecológica así que también hay su precio bueno, de Balance Me este serum yo lo he utilizado por las noches perdón lo he utilizado por las noches y me ha gustado mucho o sea, es súper refrescante te da como una especie como si metieras tu cara a la nevera pues igual o sea, lo he utilizado por las noches después de desmaquillarme y me ha gustado mucho y aparte del regalito del bolso que también te trae una muestra de Colonia de Catherine Malandrino y bueno, esto es al gusto yo no las cogería porque para mí es un olor bastante empalagoso pero bueno, es decir que claro, evidentemente no me huele mal pero yo no las cogería esto ya sabéis que lo de las colonias va al gusto bueno y en la caja de enero que ha sido una colaboración con Moderna de Pueblo mirad que caja más chula ¿verdad? bueno, pues ha traído unas cosillas que a mí me han gustado mucho o bastante bueno, empezamos con esta crema de manos el olor es genial me recuerda me recuerda a una colonia que utilicé cuando iba al instituto que dije ay Dios era como si volviera al instituto otra vez no lo sé hidratar las manos normal o sea, no no es de las mejores que he probado pero está bien y ya solo por el olor está totalmente aprobada el precio se pasa un poco 28 brazos por una crema de manos al gusto crema de manos crema de manos Soap & Paper Factory de té verde mi producto estrella de esta caja y de las dos este champú es de reparación y fuerza de la marca Naturteam 99,6% producto natural o sea, yo flipé es decir, que al principio pues lo notaba raro porque casi no me salía espuma entonces me decía uy, pero y esto que no me va a acabar limpiando bien pues ya os lo digo junto a la crema hidratante del pelo con esto más otro producto que yo utilizo aparte estoy flipando como tengo el pelo os lo prometo y además es un precio o sea 4,75 para mí esto es un chollazo no sé cómo será el tamaño real no lo pone pero para mí si esto es un chollazo lo pediré bueno un aceite de coco pues lo he estado probando en el cuerpo yo no sé mucho de coco porque no me gusta mucho el olor pero este este decir que me ha gustado bastante no me ha sido en plan como este abrieras un coco bueno miento sí no sé yo tengo un amor de con el coco a veces me gusta otras veces no pero este sí que me ha gustado he quedado súper contenta con esta crema o sea sí que me me ha molado de Vita Coco Vita Coco 100% natural y 9 euros pues puede ser algo que empiezo a utilizar yo más aparte pues lo que veo son los aceites de coco son buenos para la piel para el pelo para cocinar vamos incluso aquí pone que perfecto para desmaquillar ojos y labios o sea vamos producto estrella que todas deberíamos de tener en nuestra bolsita con nuestros productos de belleza bueno de Huygens tenemos este esfoliante facial bueno pues ni fu ni fa lo acabo de probar hoy y pues eso ni fu ni fa es bastante pastoso me costó moverlo por la cara pero bueno no está mal no está mal su precio es de 19,90 no lo sé yo creo que no sería a mi algo que utilizaría pero bueno que ni fu ni fa y lo último tenemos este iluminador de Jelly Pompom a mi no me ha hecho ni mucha gracia sobre todo por el tema de que como parece lápiz entonces también otro producto que ni fu ni fa y que no pagaría por un iluminador los 20,40 que pone por este pero bueno que no está mal vamos a ver yo a mi no me gusta prefiero más en tipo en tipo crema que en lápiz pero que sin más bueno chicas ya hemos acabado el vídeo de hoy ha sido un resumen bastante rápido de lo que hay yo seguramente que de estas cosas me acabé comprando algunas como el champú que he quedado totalmente enamorada de ese champú y bueno ya sabéis mis referencias cada una puede tener ya sabéis cualquier otra referencia por eso mismo os digo que os suscribáis y podéis probar todas estas cositas como hago yo un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao disfrútalo 6 mentalízate vamos a ver lo mismo que te diría una persona que se dedica a vender pues fruta lo que sea cuando el que va al supermercado que te dice no